¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, me lo pidieron bastante tras haber hecho otro caso con un nombre muy similar de dos asesinos seriales en México me pidieron este también, está bien interesante así que aquí se los tengo pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando estuvo video no olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos más seguido jugamos, hablamos un montón de cosas que sé que les va a encantar y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos El caso del monstruo de Atizapán Bueno, vamos a hablar sobre una persona en concreto en este caso llamado Andrés Filomeno Mendoza Gómez Él nace en un lugar llamado Simatlán de Álvarez en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947 Realmente no hay información sobre su vida cuando fue joven es muy complicado encontrar el pasado de él como persona pero por los hechos que ocurrieron eventualmente se puede entender que probablemente creció en un hogar un poco conflictivo con alguna familia difícil, especialmente temas de su madre y no se sabe si lo golpeaban o algo ocurrió en ese ámbito que lo llevó a lo que les contaré eventualmente pero realmente es bien complicado encontrar sobre su infancia o sobre su adolescencia no se sabe mucho solo se tiene conocimiento de que para 1980 ya cuando él tenía pues casi 40 años decidió mudarse desde Oaxaca a la capital de México, Ciudad de México pero pues se fue a una zona contigua de la ciudad principal que era Atizapán Él llegó en ese momento porque algunos familiares de él tenían unas propiedades donde rentaban algunas habitaciones y le dijeron que pues sí los ayudaba de alguna forma a administrar esos lugares Él se desempeñó pues mucho tiempo el resto de su vida digamos que en este tema de los alquileres y aparte incluso trabajó algunos años en una carnicería dentro de Atizapán Él era pues muy amable la gente lo quería bastante incluso decían que era muy generoso a la hora de vender esta carne en muchas ocasiones daba un poco más a veces incluso regalaba carne por fuera de la tienda a personas que de pronto lo necesitaran y así comienza como a generar una muy buena reputación en el lugar donde él vivía comienza a involucrarse más en temas de activismo relacionado con política dentro de su barrio su localidad, no sé cómo lo llaman allí y pues obviamente buscaba promover la mejora del lugar que se viera más limpio que la gente se tratara bien que fuera seguro y en sí cómo liderar un montón de programas sociales que venían a estas zonas para pues hacer de estas de esta zona valga la redundancia un lugar mejor a él incluso comienzan a decirle el chino que para ellos traducía como buena gente y con todo este activismo llega el 2015 donde él incluso decide lanzarse como presidente del consejo de participación ciudadana y ayudar en temas de administración para la que en ese momento era la llamada presidenta municipal Ana María Valderas esto se sabe porque después se encontraron unos pdf donde se vieron las funciones que cumplía él pero no netamente un documento específico que dijera él cumplió estas funciones sino que fueron pdf después donde se vio el nombre y se pudo concluir muchos aspectos de la historia porque como les digo no se sabe mucho sobre él es así como con su ayuda y bueno sus objetivos políticos él logra obtener uno de los 100 lugares dentro de los beneficios que dan algunos gremios como apoyos económicos para estos organismos públicos él recibía 600 pesos trimestrales como pues agradecimiento del apoyo supongo que es un tema muy de ley y político y dicen que con el dinero que él recibía compraba varias cosas para ayudar a las personas de la colonia compraba balones para los niños compraba también sopas instantáneas para familias que necesitaran comida incluso le fue tan 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 bien que en el 2016 fue reelegido por parte pues de la acción entera comunal para continuar esa labor porque realmente todo el mundo había quedado muy contento veían los cambios él realmente era una muy buena persona e incluso para este entonces con toda esa popularidad que comenzó a adquirir él también se comenzó a juntar con algunos políticos que evidentemente necesitaban apoyo para las elecciones que viniesen y es ahí donde conocí a Pedro Rodríguez que en su momento para el 2021 se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales incluso dicen que él consiguió algunos tamales para pues la junta me imagino que tiene que ver con temas también de cambios de votos o cosas así que pasan mucho en Latinoamérica y aquí comenzamos a hablar de los hechos de este caso ya propiamente para después extender en otros aspectos de la vida de este hombre el 14 de mayo del año 2021 una familia común y corriente conformada por Bruno Ángel Portillo su esposa Reina González Amador y su hijo pues tenían una vida completamente normal trabajaban, el niño iba a la escuela y también se buscaban la forma de subsistir y Reina pues su esposo por un lado era policía pero ella también buscaba hacer sus negocios y lograr salir adelante para este momento este día en específico ella decidió ir a comprar unas piezas de temas de celulares pues porque ella tenía un local donde vendía este tipo de accesorios bueno ustedes se imaginarán todo como cargadores, fundas bueno un montón de cosas para los teléfonos ella tenía esta tienda y en ese momento su esposo iba a acompañarla a un lugar específico de la ciudad para conseguir esto y pues regresar para venderlo a la tienda sin embargo pues él se ocupó y no pudo ese día acompañarla así que ella le dijo que no se preocupara porque Andrés la iba a acompañar como Andrés pues era un vecino tan amado por todos que todos conocían pues se fueron juntos o bueno eso es lo que decía Reina hacia la compra de estos accesorios pero qué pasó que bueno él vuelve de trabajar no ve a su esposa no hay rastro de ella y pues se empieza a preocupar como que dice bueno esto está extraño porque no ha llegado y pasan las horas pasan las horas pasan las horas y su sexto sentido en parte también como policía dice ok acá hay algo muy extraño no sé por qué Reina no está es así como él comienza a buscarla también la comienza a llamar no le responde las llamadas es ahí donde él dice vale ella me dijo que se iba a ir con este Andrés a buscar los repuestos así que creo que voy a buscar a este hombre y pues nada creo que esto es un factor bastante triste pero pues debido a las altas tasas de feminicidios y él siendo policía pues dijo ok acá hay algo raro hay que investigar claramente él va a su propio organismo policial y no hay muchas respuestas y él decide comenzar a hacer una investigación por sí mismo lo primero que hace claramente es ir a visitar a Andrés y le dice mira mi esposa me dijo que va a estar contigo él le dijo que al final no había ido con ella entonces que no sabía dónde podía estar y pues quedó la cosa así Bruno decide seguir por su cuenta y es donde comienza a recolectar información de diferentes personas e incluso pide las cámaras de seguridad de la zona de la casa de ella a ver si habían visto a alguien en ese momento y es muy curioso porque mientras hace toda esta investigación descubre que de alguna forma este hombre Andrés sí estuvo cerca de ella y se alcanza a ver por las cámaras de seguridad él sentía un no sé díganle sexto sentido algo así de verdad que había algo que no estaba bien así que él va a la casa de este hombre y pues le exige que le deje entrar a ver pues al menos para comprobar lo que él dice que su esposa no está ahí el hombre Andrés no dice no 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 puede entrar a mi casa pues como que no quiero también que lo haga no está acá no fui con ella ese día no sé muchas cosas así que no puedo pero Bruno llegó un momento donde ella se desesperó y dijo esto está muy extraño voy a entrar y para ese momento hay como una versión donde dice que él comenzó a llamar al celular de ella y se empezó a escuchar como un sonido de ese celular dentro de la casa de él y ahí fue cuando él decide entrar no sé si esto fue así o no pero pues está en una de las versiones y básicamente ahí es donde él decide entrar a la casa a buscar a Reina baja las escaleras llega a lo que parece ser como el sótano de este lugar y es ahí donde él se encuentra sin duda con una escena horripilante su esposa estaba sin vida y pues en un estado muy muy lamentable acá les voy a poner la llamada que él hizo a su jefe pues porque como les digo es policía pues él llamó a sus mismos compañeros de trabajo para que entiendan cómo el estado de shock y lo que ocurrió si está destazada jefe no sé qué pedo pero aquí hay algo necesitamos ver si jefe si es si es que es fe de ella afirma es una mano humana huevo es ella es mi mujer no huevo qué vámonos aquí está su bolso es mi esposa es mi esposa jefe aquí están aquí están sus pies jefe pásame su bolso es su bolso este hecho conmocionó claramente en ese momento no lo dejaron salir a Andrés que no se escapara de ninguna forma llegaron compañeros de él a ayudarlo y pues mejor dicho la policía rodeó por completo la casa el cuerpo de esta mujer estaba pues en trozos diferentes y esto fue un hallazgo muy muy impactante nadie se esperaba que esto ocurriera y claramente todo el mundo decía ¿cómo? en la casa de Andrés hay un cuerpo sin vida no entendemos nada claramente en los primeros momentos pues mientras se los llevaban y todo esto algunos vecinos hablaban y decían es imposible que sea él este hombre es muy bueno siempre hace cosas por la comunidad no creemos que él tenga algo que ver debe ser un malentendido y ahí comienza claramente la investigación aparte de llevarse a Andrés pues preso también hacen bueno inician un cateo completo en la casa comienzan a investigar qué puede haber claramente indicios que pues indiquen qué fue lo que ocurrió en estos hechos y empiezan a explorar completamente también este lugar el sótano específicamente y es así como la policía mientras buscan más pistas para el caso de Reina comienzan a hacer excavaciones en este sótano y descubren algo terrible y es que habían huesos pertenecientes a cuerpo humano trozos de diferentes lugares del cuerpo humano también diferentes partes del cuerpo pero no habían pocos habían demasiados huesos y al final encontraron un promedio de 4.500 piezas de huesos o sea imagínense la cantidad de huesos que encuentran y esto ya es como ok qué está pasando aquí cuando apresan Andrés claramente se descubre todo esto él no tiene miedo alguno de decir como si yo acabé con la vida de esta mujer y de muchas otras más y aquí la policía empieza a atar cabos y se dan cuenta de que esos otros huesos pertenecen a diferentes mujeres que habían sido reportadas desaparecidas momentos atrás pero no estamos hablando de hace un mes hace dos semanas hace tres semanas al contrario este hombre casi desde que se mudó a esta ciudad a Tizapán había comenzado con estas labores y llevaba 30 años matando mujeres claro esto fue un impacto gigante para esta comunidad no se esperaba nadie que esto fuese así que este hombre estuviera haciendo algo parecido era simplemente ilógico para muchos pero se llega a descubrir obviamente se hace una investigación específica frente al caso de Reina y se descubre que este hombre tenía un modus operandi muy muy específico uno siempre buscaba mujeres dos que fueran mujeres con poca educación y claramente con necesidades económicas de cualquier tipo las engatusaba como que les prometía pagar cosas darles algo y así lograba llamar su atención y llevarlas a casa y eventualmente les ofrecía tener una relación con él no física solamente sino sentimental de alguna forma y cuando ellas decían que no claramente porque era pues bastante aterrador pensar en esa idea él tomaba un cuchillo y como fuese les cortaba el cuello cosa que pasó con Reina luego las golpea las lastima completamente hasta que pues pierden la vida no se sabe específicamente cómo murieron las otras porque como les dije al final encontraron fue los huesos y muchos de ellos cortados y bueno tenían digamos que la policía tuvo que tomar todos estos fragmentos y comenzar a armar los diferentes cuerpos por así decirlo y saber cuántas víctimas tenía él enterradas ahí en ese sótano y pues claramente hacer como los propios exámenes de ADN en algunas cosas para ver cuáles coincidían con cuáles y acá se descubre el lado opuesto completo de la vida de este hombre que nadie se imaginó que fuera así que un hombre que aparentaba a cara de la sociedad ser muy bueno muy buen vecino que ayudaba a todo el mundo que se preocupaba por la comunidad a ser un completo pervertido y loco tras bambalinas este hombre uno de sus aspectos más importantes es que buscaba constantemente mujeres para tener relaciones ya fueran conocidas o pagadas él generalmente iba a bares casi todas las semanas iba a bares conocía a mujeres y en muchas ocasiones lograba llevarlas a su casa a tener relaciones a veces atacaba a veces no e incluso tenía un problema con el alcohol que muchas personas después comenzaron a hablar y dijeron que él sí notaban cómo cambiaba como su personalidad cuando él tomaba además se descubre dentro de su casa cosas muy particulares como libros de anatomía subrayados con un montón de información películas que él veía de todo tipo muy sangrientas también relacionadas con anatomía y otras pues de adultos y también una libreta donde él anotaba absolutamente todas sus víctimas pero no era anotar como no sé hoy asesiné en este caso a Reina tanta edad aparte de eso lo que este hombre hacía era que cuando las asesinaba cortaba sus cuerpos ya se imaginarán y pesaba cada una cada parte del cuerpo y comenzaba a anotar los números y los pesos como si fuesen animales y acá la gente unía mucho el hecho de que él fue un trabajador en una carnicería durante mucho tiempo y que por tal razón él sabía cómo cortar los cuerpos perfectamente pero también trataba a sus víctimas como los animales que vendía en esa carnicería se llegó incluso a especular no se sabe pero lo más seguro es que si fuese así y es que vendía alguna de estas carne de sus víctimas a algunas personas en la tienda otras es que también regalaba porque este hombre regalaba mucha carne a veces hacía también muchos platillos que incluso hacía tacos de carne no me acuerdo bien cómo les llamaba pero hacía unos tacos de carne que regalaba a la gente repentinamente y muchas personas claramente después de que todo esto se descubrió piensan casi con certeza que esta carne pertenecía a estas mujeres decía además que él traía esta carne de otro lugar en otro pueblo de donde él venía que traía carne de jabalí desde ese lugar pero cuando iba a ese lugar decía que traía carne de cerdo desde el otro lugar como que cosas muy extrañas que pues nadie sabe si realmente fue así pero él de alguna forma se estudió incluso con todos estos libros la anatomía perfecta del cuerpo para hacer sus cortes y bueno llevar a cabo todo lo que llevó durante décadas se descubre claramente con diferentes análisis psicológicos que se le hacen después a este hombre que él presenta un trastorno donde siente una liberación sexual importante cuando asesina a estas personas y buscaba claramente mujeres como les digo con carencias económicas y cosas para poder atraparlas más fácil y que cayeran que incluso en parte eso fue lo que pasó con Reina ese día de alguna forma él le prometió como mira yo te acompaño a este lugar incluso te puedo ayudar a vender algunas cosas ella confía plenamente en este hombre y dicen que cuando ella llegó él le ofreció tener una relación sentimental con él claramente ella no acepta tiene una familia tiene hijos y no le interesa este hombre así que en ese momento él se pone muy molesto y toma un cuchillo y la asesina dentro de la casa se encuentran aparte de todos estos huesos de víctimas un montón de cosas también relacionadas con las víctimas se encuentran credenciales de trabajos o de cosas parecidas ropa zapatos maquillaje y pues algo aún más perturbador aparte de la lista que tenía sobre las víctimas y los pesos una gran cantidad de cintas de video donde este hombre grababa cuando las asesinaba y las cortaba claramente uniendo todo esto con el placer que le genera para eventualmente mirarlas en repetidas ocasiones claro tras todo esto muchas personas piensan que él también consumía constantemente carne humana y claro se evalúa que el sentimiento que él tiene constante hacia la mujer es un tema de venganza por el rechazo constante que hay por eso no se sabe mucho sobre su infancia pero se puede ligar con algún tema de rechazo o maltrato por parte de una figura femenina cuando la policía reúne todos los huesos y comienzan a armar los cuerpos porque eran muchos trozos diferentes y logran armar como un conglomerado de más o menos cuántos podrían ser llegan a la conclusión que había un total al menos de entre 17 a 19 víctimas de estos feminicidios por parte de este señor sin embargo acá hay algo muy importante y es que uno el hombre dice que él mató a más de 30 mujeres también se ve en sus notas muchas más mujeres de las que se cuentan aquí que son muchísimas personas casi una anualmente pero pudieron ser más cada año y dos él tenía una propiedad que era de otro familiar donde también alquilaba algunas habitaciones y tenía ciertas cosas esa propiedad por temas legales que no entendí muy bien pero se me hace una locura nunca la revisó la policía y seguramente hay muchas otras personas enterradas en esa propiedad también claramente hay una gran pregunta sobre las personas que alquilaban las habitaciones dentro de este lugar de cómo nunca se dieron cuenta de absolutamente nada incluso fueron procesadas y llevadas también ante el juez porque no había forma de que tantos años esto ocurriese y nunca se hubieran dado cuenta que igual entiendo hay muchos casos en que pasa esto pero pues uno también está en sus cosas seguramente muchos trabajan y pues no tienen tiempo de darse cuenta y él también manejaba muy bien algunos elementos que conocía para que no oliera a putrefacción entre otras cosas pues por sus conocimientos en temas de carne carnicería y anatomía y todo esto dentro de los restos socios también encuentran los de dos hombres diciendo que uno es un menor cosa que ya ahorita les contaré un poco más sobre ese contexto y cuando a este hombre lo apresan y pues le hacen algunas entrevistas importantes él simplemente dice las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas ya no se remedia nada ya lo que ya se hizo pues hay que aguantarse nada más se arrepiente uno pero ya es demasiado tarde o sea es como un psicópata que tiene como algún arrepentimiento pero dice bueno pues ya igual ya pasó ya no puedo hacer nada ¿saben? un completo psicópata esquizofrénico de verdad dentro de algunas de sus víctimas y las cosas que ocurrieron está una que se llama Norma Jimenas que murió en el año 2011 bueno desapareció en el año 2011 era una mujer de etes morena caderas anchas hizo una cicatriz en el abdomen cosa que la resaltaba bastante porque llamaba mucho la atención su belleza bueno todo y era una madre trabajadora de 39 años para el momento de su desaparición ella salió a trabajar a un bar que se llamaba como barrigos algo así más o menos en el horario de 2 a 10 de la noche dicen que esa noche cuando ella salió de trabajar más o menos a las 10 y cuarto le escribió a su familia un mensaje donde les dice que ya va para la casa sin embargo nunca llegó y pues se cuenta que claramente se encontró con este hombre le ofreció lo de siempre no le aceptó la apuñaló cortó su cuerpo y lo enterró otra víctima era Berenice Olvera de 20 años esta mujer trabajaba en un bar llamado El Marinero y salió rumbo a su casa el 7 de abril del año 2012 hay dos mujeres más también que no fueron identificadas pero se decía que trabajaban en un bar y también parece que él las llevó ese día desde el bar o sea las conoció ahí las llevó desde el bar les propuso una relación no aceptaron y las mató a ambas otra mujer llamada Flor Vizcanio de 38 años salió de casa un 16 de octubre sin regresar también ella para ese momento era una mesera divorciada que manda un mensaje también a sus hijas a través de facebook diciendo que ella se dirige a casa pero nunca llega Rubiela Gallego es otra mujer que se pierde el 20 de julio del año 2019 esta mujer había sido madre cinco años antes de desaparecer es una mujer que soñaba con estudiar petroquímica sin embargo nunca lo pudo hacer y terminó trabajando en un banco en un tiempo y el otro medio tiempo lo utilizaba como repartidora de uber ella hizo algunas entregas esa semana pero no apareció nuevamente e incluso tenía una cita para recoger a su hermana en el aeropuerto y nunca llegó ahí es cuando claramente todos se preocuparon y la reportaron como desaparecida que después se encontró en el sótano de este hombre otra mujer llamada Marta de 33 años iba a hacer unos trámites bancarios y tomó un transporte público su hijo ese día la llamó en tres ocasiones y nunca contestó el teléfono y claramente sus hijos y su esposo la reportaron pero pues no sabía que ella anteriormente había conocido a Andrés porque le había ofrecido un trabajo de limpieza y sólo cuando salió la noticia la familia se dio cuenta que este era el hombre que le había ofrecido en ese entonces el trabajo a ella y dijeron creo que ahí debe estar nuestra mamá nuestra esposa otra mujer llamada María Márez y acá es donde lo uno con el cuerpo del niño que encontraron salió durante el año 2014 con él era una madre soltera y ella vendía dulces con su hijo parece ser que ella conoce a este hombre y él le ofrece guardar el puesto de dulces todos los días en su casa se convierte en una relación habitual de ella llevar su puesto todos los días a la casa y parece que en uno de esos días cuando la invitó a hablar y a decirle que le iba a ofrecer un espacio en un polideportivo para que vendiese sus dulces la mujer desaparece junto con su hijo y así comienzan a aparecer un montón de personas que tristemente han vivido temas de feminicidios o de desapariciones donde no tuvieron nunca respuesta de las autoridades de saber qué pasaba con sus hijos y llegaban todo el tiempo a la policía a decir mira mi mujer o mi esposa o mi hermana como sea desapareció hace tantos años nunca supe de ella creo que tuvo contacto con él puede ser una de las víctimas y ahí aparecían muchas personas que sí efectivamente algunos de sus familiares habían sido de las víctimas otros que simplemente no pero era como esa esa necesidad de realmente saber qué había pasado con sus familiares que fue algo muy triste porque este caso se volvió polémico de alguna forma ya que al inicio cuando no se sabía todavía que este hombre era el culpable de todos estos hechos la policía comenzó a culpar a la propia familia de Reina de haberla asesinado o de haberla desaparecido de alguna forma incluso al propio esposo que fue policía le culpaban de estos hechos y es algo muy lamentable porque de alguna forma revictimizaban todo el tiempo a la familia cuando ellos eran los que estaban sufriendo y esto se ha vuelto un problema muy grande en México y que yo creo que en la TAM en general y es que ya la policía no se esfuerza porque ha subido tanto los índices de desapariciones de mujeres y feminicidios que ya no prestan la atención que realmente requieren varias mujeres comienzan a testificar también a decir que este hombre Andrés era muy intenso que en muchas ocasiones era demasiado insistente con ellas les ofrecía regalos les ofrecía boletos para ferias les ofrecía comprarles celulares bueno un montón de cosas para que estuviesen con él o algo relacionado claramente este hombre pues es descubierto no hay forma de negar lo que pasó y él mismo pues dice sí lo hice yo y es condenado a prisión vitalicia y todavía hay unas condenas que tiene pendientes pues está haciendo la respectiva investigación sobre algunas mujeres que se encontraron ahí también actualmente él se encuentra encerrado en el centro penitenciario y de reinserción social de Tlanepantla espero haberlo dicho bien y pues parece que le han estado haciendo como exámenes también muy específicos para ver si es posible que él pueda convivir con otras personas de la prisión o si se le mantiene más bien excluido de ellos este hombre igual ya es la de la tercera edad es muy lamentable que de alguna forma pues le quedan realmente muy pocos años de los que estuvo haciendo todo esto que hizo se me hace bien que sea una prisión perpetua de alguna forma pero también me gustaría que sufriera un poco en el sentido de que no tenga contacto humano o algo así sería mucho mejor y más fuerte tras asesinar a tantas mujeres y lo que les digo él dijo que más o menos habían sido 30 cosa que puede ser cierta pero también pueden ser muchas más o muchas menos y así fueran más o menos con que nomás hubiese matado una ya suficiente para que quede en la cárcel toda su vida pero pues nada creo que al menos de una forma u otra muy triste reina pagó para que se conociera la historia de muchas otras pero si no fuese por su esposo que fue tan insistente y decidió revisar cámaras y buscar cosa que debió haber hecho la policía pero la terminó haciendo él no hubiese encontrado nunca a su esposa y probablemente quedaba otra en la estadística sin saber ni idea dónde estuviese pero bueno hasta aquí este caso espero también nos haga reflexionar mucho sobre el tema de los feminicidios y las desapariciones especialmente en México que es una locura los números como han cambiado yo creo que en la TAM en general muchos de los policías decían que invitaban a las personas a denunciar las desapariciones porque por eso también nos están fijando en muchos de estos eventos cosa que no sé porque obviamente entiendo la gente que denuncia pero no pasa absolutamente nada así que es complicado pero igual siempre hay que denunciar cuando alguien desaparece porque uno no sabe cómo puede ayudar a que de pronto otras personas estén ¿saben? o aparezcan repentinamente como fue en este caso pero bueno si les interesó mucho no olviden dejarme gusta los deditos arriba no olviden comentarme que sienten que otras cosas de pronto me faltó mencionar no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y ya esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye 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 chau Gracias por ver el video.